¡Suscríbete! Yo tengo algo de chanchito Él tiene algo de pato Porque ya está confirmado Bueno, no quiero decirlo Porque va a ser un amigo ofensivo Acá tenemos al caballo Sí, sí, sí Y yo seré la maquita ¿Cómo ordenar la maquita? Y ahora vamos con el equipo rojo Tremendo chancho Gran tema de yo la polastria Chancho con dreads Ay, yo en mi combate bonito Había un marranito Cuando veía pasar El marrano de este Ay, ay Qué bonito marranito También tengo en mí con patito Un patito muy bonito Ya sabía, ya sabía Cuando lo veo llegar El patito va a ser cuac, cuac El cacho va a ser Ay, ay Qué bonito con patito También tengo en mí con patito Un chivito muy bonito El chivito va a ser me El patito va a ser cuac, cuac Nada más de Ay, ay Qué lindos animalitos Cuac, cuac Mu Ay, ay Me Cuac, cuac Mu Ay, ay Me Yo he crecido con esta música Espectacular Claro, gracias Yo la polastria Aquí en mi combate bonito Yo tenía una vaquita Es que ahora la carne de Brasil Está muy buena El chivo va a ser El pato va a ser El marrano va a ser Ay, ay Hay un combate bonito Han podido traducir eso También tengo en mí con patito Un perrito muy bonito Y cuando me miras pasar El perrito hace guagua La vaca hace El chivo hace El pato hace El marrano hace Ay, ay Ay, mi combate bonito Había en mí con patito La vaca es muy ligera El perro hace La vaca hace El perro hace La vaca hace El chivo hace Ay, ay, ay Espectacular